Esta vez toca jugar a Hakein y voy a realizar un desafío propuesto por Alex Tuber Vamos a ver que tal nos va, este es otro juego que desconocía también, nunca antes en mi vida había visto Pero la verdad es que se ve bastante guapo, mola bastante Vamos a ver los controles, ¡oh! ¡Madre mía! He desperdiciado la magia, bueno, no pasa nada Bueno, el desafío consistía en pasarse la primera fase Y solamente podías morir una vez Básicamente, si no lo entendí mal, era eso Pasarse, simplemente pasarse la primera fase Y tienes una segunda oportunidad para pasártela si mueres la primera vez Es decir, pero sí, solo puedes morir una vez Bueno, no pasa nada, ya he visto más o menos cómo va el juego He visto cuáles son los controles para cambiar de arma y demás Creo que puedo pasármelo Vamos allá Este ya es el último intento, si muero Será el desafío fracasado No puedo volver a morir ya Así que, vamos, atento El juego es más complicado de lo que parece Pero aún así, no es excesivamente complicado He jugado a otras cosas mucho más difíciles ¡Uy! Vamos a ver qué hago para cargarme a este ¡Ay! ¡Perfecto! Bueno, no creo que falte mucho ya para terminar el primer nivel A ver ¡Uy! 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 ¡Madre mía! Esto se está poniendo feo ¡Vamos, vamos! ¡Concentración máxima! ¡Ah! Ya se había terminado Bueno, he usado la magia innecesariamente Pero, por si acaso En fin ¡Desafío superado, amigos!